¿Qué es tu mochila de destrezas? 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 Este es el primero. Se llama, se ve al revés, pero bueno, yo digo el título, se llama Influencia. Es de un psicólogo que se llama Robert Cialdini. Luego os lo dejo en el chat, si queréis. Este es el manual básico sobre psicología de la persuasión. Cialdini luego ha sacado montones de libros para exprimirla, ordeñar la vaca. Influencia para vendedores, influencia para maestros, influencia para trabajadores sociales. Sudar de todo ello. Son la misma mierda reciclada. Pero el libro original de Influencia es muy bueno. Y este es el segundo. En inglés es nunca dividas la diferencia. Negociar como si tu vida dependiera de ello. El título es muy flipado porque es muy americano, pero lo ha escrito un señor que se llama Chris Voss, con V, Voss, que ha sido durante mucho tiempo un experto y líder de equipo de negociación del FBI en situaciones como toma de ARN, etc. Al margen de la estética flipada americana y de la relación que tiene, el caso es que este señor hace una recopilación muy interesante de la evidencia científica también, además de aportar su propia experiencia, que es interesante. Cuando hablemos de técnicas manipulativas, nos vamos a referir mucho a él. Y luego Cialdini tiene otro libro que no os lo enseño porque lo tengo en el Kindle, y claro, puede enseñar un Kindle así porque da como una mierda, que se llama Persuasión, que también vamos a utilizar como referencia. Entonces, con estos tres libros ya tenéis material suficiente para empezar a aprender un montón sobre la psicología de la influencia y de la persuasión. Luego hay mucha más bibliografía, por supuesto, pero para una primera aproximación esto está bien. Entonces, vamos a empezar por asegurarnos de que todos estamos en el mismo tren. ¿Qué es persuadir? ¿Alguien me puede decir qué es persuadir? ¿Qué es influir? ¿Qué es persuadir? Profesor, el persuadir es convencer a otro de que tu punto de vista es razonable o acertado cuando hay una confrontación de intereses. Eso es muy largo y además es circular, pero gracias Pablo. Una cosita, cuando yo hago una pregunta, lo de Marta va un poco más acertado, pero no tanto. Cuando yo hago una pregunta, yo no digo nada hasta que no me contesta nadie. Si me tengo que pegar dos horas, yo voy a cobrar igual. Lo digo por eso, cuando yo hago una pregunta, espero una respuesta de alguien. Lo que dice Pablo es circular porque persuadir y convencer son lo mismo. Entonces, claro, ¿cómo persuades a alguien cuando la has convencido? ¿Cómo convence a alguien cuando la has persuadido? Pero fíjate además en una cosa que dice Pablo. Dice, convencer a alguien de que tu punto de vista es aceptable y razonado. ¿Pero eso es suficiente? No siempre. Por ejemplo, ¿cuántos fumáis? ¿Hay aquí herramientas de levantar la mano como en el Jitsi? ¿O algo así? Bueno, ¿fuma alguien aquí? ¿Alguien fuma? ¿No fumáis? Bueno chicos, bueno chicos, estoy orgulloso de vosotros. Pues la gente que fuma, cuando tú le presentas argumentos de que fumar es muy malo, ellos ven que tus argumentos son razonables y sólidos y lógicos. ¿Y qué hace la gente? Se siente un piti. ¿Beber alcohol es bueno? No. ¿Cuántos bebemos alcohol? Claro, y sabemos que beber no es bueno, pero todo el mundo bebe y todo el mundo bebe a veces de más. Todo el mundo a veces se columpia y luego llega a su casa y se jura que no va a beber nunca más y no. Persuadir a alguien, ¿qué significa? Modificar su conducta. Cuando tú persuades a alguien, lo que estás haciendo es lograr un cambio de conducta con herramientas verbales. Ya está. ¿De acuerdo? Entonces, claro, las herramientas verbales van a ser el centro de este taller. Vamos a explicar qué tipo de argumentos son los más eficaces y los más persuasivos. Sin embargo, también veremos que hay ciertos efectos psicológicos y ciertas condiciones del ambiente que pueden predisponer a la gente a ser persuadida, ¿vale? Y luego también veremos que hay ciertas estrategias de manipulación que se pueden utilizar para intentar forzar el acuerdo y cómo responder a ella. ¿De acuerdo? En realidad es muy fácil. Os voy a dar cuatro pinceladas porque no da tiempo a mucho más. Lo primero que quiero que entendáis, además, es que con la persuasión, muchas de las respuestas son mecanismos automáticos que explotan lo que los psicólogos llamamos variables disposicionales, que son tendencias innatas en el organismo a emitir unas conductas u otras. Y voy a poner un ejemplo que viene del aprendizaje animal, pero que es muy chulo. ¿De acuerdo? ¿Alguno de vosotros ha visto alguna vez un pavo? ¿Un pavo? Vivo, ¿eh? Vivo. Comérselo no. Vivo. También. Vale. Vale. Las mamás pavas son muy protectoras con sus crías, muy protectoras. Sin embargo, los psicólogos que estudian la conducta y el aprendizaje animal encontraron que era muy fácil engañar a una pava para que adoptase algo que no era una cría de pavo. Un pollito, vaya. ¿Cómo lo hacían? Pues encontraron que podían hacer que cualquier cosa fuera confundida con una cría de pavo mientras emitiese... ¡Hola, Adrián! ¡Hostia, Adrián! ¡Cuánto tiempo sin verte! Pues mientras este objeto, lo que fuese, emitiese un determinado sonido, una especie de chip, 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 que es el ruido que, mal hecho por mi parte, que emiten las crías de pavo, la mamá cogería lo que fuese, lo adoptaría y lo cuidaría. O sea, una respuesta innata que dice, cuídame. Y automáticamente la mamá lo hace. Fijaros si es fuerte esto, que en Estados Unidos hay una especie de lince que es el enemigo natural, el depredador natural de los pavos. Y cuando una mamá pava ve algo que parece un lince, se pone negra, se pone frenética, se pone a picotear, se pone a hacer ruido, se pone a dar por culo, hasta que el lince se va. Pues encontraron que un lince de peluche, que normalmente sería atacado por la pava, si le ponían dentro un reproductor de audio y el reproductor hacía el chip, 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 la mamá pava lo adoptaba y se lo llevaba. Y nosotros decimos, claro, pero es que un pavo es gilipollas, evidentemente. Es que fíjate qué tonta de la polla a la pava, si eres capaz de coger, ponerle una grabación a un lince y que la pava coge y diga, mira, qué bonito, que mamá te va a adoptar. No, los humanos somos igual de gilipollas. Fijaros si somos igual de gilipollas, que por ejemplo, hay una cosa que es muy popular en Estados Unidos, aquí no tanto, que son los cupones de descuento. Los cupones de descuento son cupones que tú recortas, los presentas y entonces se te hace un descuento. Se ha encontrado que estos cupones aumentan la conducta de comprar. Sin embargo, también hay investigación hecha por Robert Cialdini que demuestra que los cupones aumentan la conducta de comprar incluso cuando el cupón en realidad no ofrece ningún descuento. O sea, presenta este cupón en la tienda y te cobraremos el producto a su precio normal y la gente se pega de hostias por ir a la tienda a presentar el cupón para pagar su producto a precio normal. ¿Por qué? Porque tenemos un hábito automático de cupón, descuento igual bueno. Pero esto se puede dar al contrario. Hay una cadena de joyerías en Badalona para la que estuve haciendo un pequeño trabajo de consultoría y una de las cosas que teníamos era un problema con una línea de productos de temporada que eran unas joyitas hechas con turquesas que no se vendían, no se vendían muy bien que digamos. Y yo usé una estrategia que viene en el libro de Robert Cialdini. Le dije, en vez de ponerlo rebajado, coge el precio, dóblalo y pon debajo fin de existencia. Las joyas volaron en dos semanas. O sea, la gente no compraba las joyas a 30, pero las compraba a 60. Y las compraba a 60 además, dando esa patada en el culo. ¿Por qué? Por uno de los principios que vamos a ver a continuación, que se llama principio de escasez, que tiene que ver con nuestra tendencia a odiar la idea de perder oportunidades. O sea, que los humanos somos tan sensibles a ciertas estrategias y a ciertas respuestas automáticas como lo son los animales. Porque somos animales, a fin de cuentas. Y yo lo que os voy a explicar en la sesión de hoy es cómo podemos utilizar estas herramientas para ser más persuasivos y cómo podemos defendernos de estas estrategias cuando se usen contra nosotros. Ahora voy a hacer el disclaimer inevitable antes de que alguien venga a decirme pero Ramón, es que esto es de ser un manipulador hijo de puta. ¿Sí o no? Yo voy a daros un montón de herramientas. Y os voy a explicar de dónde vienen un montón de herramientas. Evidentemente, estas herramientas se pueden usar de forma ética o no. Por supuesto, yo os invito a que esto lo uséis para ser mejores negociadores, pero para ser mejores negociadores sin engañar al personal. ¿Vale? O sea, yo voy a dar un martillo, un destornillador, una herramienta, una llave inglesa, una llave Allen y todo esto, con la idea de que vosotros lo uséis en vuestra vida cotidiana con un buen propósito, evidentemente. Y también para que aprendáis a defenderos de estas manipulaciones que nos cuelan todos los días. Sin embargo, sed conscientes también de que esto se puede usar mal. Y por tanto, evidentemente, soy el primero que os pide que hagáis un uso ético de esto que os voy a enseñar. ¿Vale? Entonces, ya hemos visto que hay ciertas respuestas que son bastante automáticas. Ahora, ¿cómo podemos utilizar esto a nuestro favor en una negociación? Pues vamos a empezar a pensar en qué es lo más importante en una negociación. El lenguaje. ¿Cómo armamos la petición? ¿Cómo planteamos la frase? Muchas veces es determinante en cómo va a ser recibida la petición, si va a ser bien recibida o mal recibida. Entonces, voy a cambiar el orden del programa previsto, porque luego pensó que sería más interesante. En vez de empezar hablando de persuasión, voy a empezar a hablar primero de los principios de persuasión y luego daremos un paso atrás para ver cómo preparar el terreno. Cuando tú tienes que persuadir a alguien, Robert Cialdini, investigando durante décadas, encontró que había seis principios. Seis que hacían que un argumento fuese especialmente persuasivo o que aumentase las posibilidades de que se recogiera con un chip. Siempre tened en cuenta, por favor, que hablamos de aumentar probabilidades. El que os venda un método infalible para persuadir a otras personas, miente. Porque daros cuenta que cada persona tiene un contexto único, una situación única y no hay ninguna estrategia que vaya a funcionar con todas las personas en todas las situaciones. Pero estas estrategias aumentan mucho vuestras probabilidades de que os digan que sí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar por un experimento. Quiero que os imaginéis lo siguiente. Vamos a suponer que, por ejemplo, voy a dar por culo a gente que todavía no haya hablado, Paloma, que está ahí, y Luis González, que está ahí, que solo veo los nombres. Vamos a suponer que yo les digo que vengan a hacer un experimento a mi departamento de psicología. La diferencia está en que Paloma, en realidad una compinche mía, no es realmente un estudiante de psicología. Y vamos a suponer que tienen que hacer un test de inteligencia. Yo les explico cómo tienen que hacerlo. Ellos no se conocen, se sientan y lo hacen. Y cuando acaba, Paloma le dice a Luis, oye, Luis, mira, estoy vendiendo tickets de lotería de Navidad para el viaje de fin de carrera y queremos irnos a Cuba y estamos vendiéndolo y se venden los tickets a 2 euros el billete. ¿Me compra alguno? ¿Vosotros pensáis que lo comprará? Carlos dice que no, Pablo. Puede ser que sí. Lo normal es que sí, que se compra al menos uno porque el precio es bajo, porque no cuesta nada, en fin. Vale, ahora, vamos a suponer que en esta misma situación Paloma hace una cosa diferente. Justo antes de empezar la prueba, Paloma sale un momento y vuelve con dos latas de refresco. Y le dice a Luis, mira, toma, porque he ido a sacar una lata y la máquina me ha dado dos. Y deja la Coca-Cola encima de la mesa, ¿vale? Entonces, nada, ellos hacen su prueba, ta, 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 ta. Y cuando acaba la prueba, Paloma le dice a Luis exactamente lo mismo. Oye, mira, estoy vendiendo tickets para el viaje de fin de carrera, pa, 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 pa. ¿Qué pensáis que pasará? ¿Es más probable, igual o menos probable que Luis compre? Más. Más. Pero no solo es más probable, es que Luis se va a gastar cinco veces más dinero. La compra promedia de Luis no serán dos euros, serán diez. A cambio de una lata de refresco que vale cincuenta céntimos. Este es el primer principio, el más potente y el más obvio de los seis que especifica Cialdini. Se llama principio de reciprocidad. El principio de reciprocidad dice que es mucho más probable que alguien acepte una petición que hagamos si justo antes nosotros le hemos hecho algún tipo de confesión o favor o lo que sea. ¿Por qué? Porque como animales sociales que somos, los seres humanos tendemos a sentirnos en deuda y tendremos una fuerte tendencia a intentar devolver los favores para demostrar que somos miembros válidos del grupo. Vosotros pensáis una cosa, imaginad a alguien que recibe favores pero no los devuelve. ¿Qué pensamos de ese tío? Pues pensaremos posiblemente gorrón. Ahí está, que es un hijo de puta. O sea, ¿de dónde vas? Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendemos a pensar? Que si alguien nos hace un regalo, tenemos que intentar devolverlo, tenemos que intentar corresponder. Pensad también en esta situación. Vamos a suponer que yo a Marta, por su cumpleaños, llego un día y le digo, hola Marta, feliz cumpleaños, y le doy un detallito, un regalito, un detallito, poca cosa. Probablemente Marta se sentirá bien, probablemente se sentirá agradecida, se sentirá contenta, etc. Ahora vamos a suponer que en vez de darle un regalito, yo le doy unas llaves de un coche y le digo, mira Marta, ese Maserati que hay fuera es tuyo por tu cumpleaños. ¿Cómo te sentirías, Marta? Puedes abrir el micro si quieres ir. Hola. ¿Cómo te sentirías? Dudaría. ¿Dudaría? ¿Por qué dudaría? Si yo soy un tío estupendo y te acabo de regalar un Maserati, ¿cuál es el problema? Tiene un cochazo ahí fuera, ¿cuál es el problema? Pero un Maserati no se da así sin nada a cambio, ¿no? Ajá. Lo primero que va a pensar es este tío que quiere. Lo segundo que va a pensar es, ¿ahora qué coño hago? ¿Ahora qué coño hago yo? ¿Cómo le devuelvo yo esto? Cuando sea el cumpleaños de Ramón, ¿qué cojones hago? Evidentemente, el principio de reciprocidad se basa en esta tendencia que tenemos a intentar permanecer en buenos términos con la tribu, dando y recibiendo regalos de un valor comparable. Normalmente intentamos incluso dar un poquito más. Por eso, en el caso de Paloma y Luis, cuando Paloma le da una lata de refresco a Luis, pues Luis se siente impulsado a comprar un poco más, aunque realmente el valor de la lata no justifica gastarse 10 euros en lotería. Fijaros, además, lo más interesante de todo esto, si a Luis no le gusta la Coca-Cola y Luis no abre la lata y Luis no se bebe el refresco, el efecto se da igual. Porque lo que importa no es si la Coca-Cola le gusta a Luis, ahora mismo Pablo, lo que importa es que Luis se siente en deuda con Paloma porque Paloma ha tenido un detalle con él, aunque a lo mejor él no haya disfrutado del detalle. Sí, Pablo. Una pregunta. Esto entronca con algo que siempre me ha llamado la atención, que es la diferencia tan enorme de percepción que hay en función del estatus del que da y del que recibe. ¿Vale? Yo entiendo que este es el principio básico, lo que acabo de comentar, que por esto te ofrecen té en los zocos. ¿Vale? En la salvativa en data, lo primero te sirve el té. El coste del té es marginal y te predispone muy positivamente a cualquier otra cosa. Pero no soy de un zoco. Perdona, en un supermercado cuando te ofrecen muestras de cosas. ¿Quieres probar nuestros quesos? Eso se hace porque la gente compra más. Se siente obligada. A condición de que se presenten pocas opciones. Eso es otra. Pero bueno. Pero cuando metemos en esto que has comentado, que es súper interesante, lo que son relaciones de poder o niveles diferentes de estatus, del tipo que sea, vemos que suele haber una apreciación desmedida hacia cualquier gesto mínimo de alguien que esté en un estatus muy superior a ti y viceversa. La gente que está en un estatus superior suele atender a despreciar de una forma muy patente cosas que, por muy esforzadas o por muy guay que sean, pero sí vienen de gente de un estatus inferior. Vale, pero esto que tú dices tiene que ver con un principio que se llama habituación hedónica, que simplemente quiere decir que las cosas enseguida, sí, habituación hedónica. No me pongas a cara, Carlos, que lo voy a explicar. Vamos a suponer que este es mi móvil nuevo. ¿Qué es lo que hacemos con un móvil nuevo? Pues estamos todo el día babeando encima del móvil nuevo. Ay, qué bonito es, qué rápido va, qué bien funciona, qué tal. Te lo pasas por la entrepierna, todo preciso. A los tres meses, el móvil es un móvil y ya está. Pues lo usas y no le echas cuenta. Y al año es esta puta mierda de móvil que va lentísima, que lo voy a tirar, que estoy hasta los cojones de él. Con las parejas también pasa. Los primeros, bueno, no tan extremos, los primeros meses, pues tu pareja caga colonia. Y tú estás en una nube y tu pareja no hace nada mal y sus peos no huelen y esto es fantástico. A los meses, tres, seis, siete, al año, pues tu pareja es una persona normal, con sus dudas, con sus defectos, aunque la quiere mucho. La habituación hedónica lo que quiere decir es que un estímulo pierde la capacidad de licitar la misma respuesta cuando se vuelve normal. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, una donación, por ejemplo, las controvertidas donaciones de Amancio. Las donaciones de Amancio a mucha gente le parecen súper estelares porque son una cantidad de pastas para nosotros. Pero, claro, en proporción para Amancio es como donar cinco euros. Lo que pasa es que para nosotros es enorme. Y viceversa lo que dice Pablo. Cuando una persona de alto estatus contempla un esfuerzo de una persona, lo contempla desde su posición. Y, claro, desde su posición, porque a lo mejor uno de nosotros done 300 euros, pues eso es lo que el tío se gasta en cubata, en una comida. O sea, tú piensas que cada esfuerzo se hace desde la percepción propia. Esto es esencial para la negociación. Las negociaciones fracasan cuando no entendemos al otro. Cuando no entendemos al otro. Entender al otro es más de la mitad del trabajo de negociar exitosamente. Entonces, claro, la reciprocidad... De hecho, fíjate una cosa, Pablo. Antes, la generosidad en las tribus, en las sociedades preindustriales, el estatus de un líder, de un noble, de un caudillo, se medía por su capacidad de dar regalos. Los vikingos, por ejemplo, dividían el botín según un sistema, pero luego se esperaba que el capitán de la expedición diese regalos adicionales a la gente. Y el que no lo hacía era un mierda. ¿Entiendes? Claro, aquí cada uno juega con su percepción particular y por eso las cosas que para ti... Mucha gente dice, ah, es que ha manciado no sé cuántos millones ya, pero es que no sé cuántos millones son una fracción de su fortuna equivalente a que tú dones 20 euros, pavo. O sea, no se ha esforzado. Pero tú lo miras de tu perspectiva y tú ves esa pasta y dices, hostia, es que esto es un dineral. ¿He contestado tu pregunta? Sí, yo he pensado, por ejemplo, en cuanto alguien te da un autógrafo o alguien a quien tú lo admiras o simplemente te menciona en un tuit porque has comentado algo que para la gente... Yo es que soy especialmente poco mito, mano, ¿no? Pero para mucha gente eso tiene una importancia, pues no sé, de media, no sé quién me ha mencionado, no sé qué, no... Y a lo mejor la persona en cuestión se había currado, yo qué sé, o un grabado o una historia o un dibujo o incluso tal que le ha llevado semanas. Y muchas veces eso en las negociaciones y ya yendo un poquito más al grano, ¿vale? Cuando la posición de las negociaciones es muy desigual y esto lo vemos mucho en startups, cuando eres una startup muerta de hambre y estás negociando con un empresaco y tal y cual, realmente tú notas de una forma muy patente que el inicio es muy, 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 muy desigual, ¿no? Y entonces, y esto es, quizá me estoy adelantando un poquito, ¿vale? Es, a veces, resulta complicado porque, claro, estáis hablando desde posiciones de poder y desde mundos totalmente diferentes, ¿no? Y esto es muy interesante en tanto en cuanto si puede hijack, puedes puentear un poquito, ¿no? Y tanto. Y tanto. Es que parte del tema de la negociación exitosa es conseguir siempre presentarte como un igual y manejar adecuadamente la sensación de poder. Esto es una cosa, mira, otro libro para vuestra colección. Hay un libro maravilloso de Daniel Pink que se llama Vender es humano en el que habla muy bien precisamente de que los vendedores más exitosos son aquellos que reducen la separación de poder entre ellos y el cliente. O sea, que consiguen, tanto cuando ellos están por debajo como cuando están por encima, poner al cliente en una situación de igualdad con ellos, de cooperación. Porque cuando hay una diferencia de poder muy grande la cooperación es difícil y la falta de cooperación dificulta la negociación. Esto lo hacía un socio mío magistralmente. Era un tío que tiene una habilidad impresionante de tratar con gente con muchísimo dinero y aparentar que lo tiene. Es como un pavo. Se ponía así las plumas, tatá, tatá, empezaba a hablar de todas las empresas en las que había. Vamos a hablar del tema del lenguaje no verbal también. Muy poco, porque en esto hay una cantidad de psicología cosmopolitan de mierda que me pone negro. Dice José, ¿qué le puedes regalar a tu jefe sin que desconfíe? Una patada en los huevos, es tu jefe, ¿por qué le vas a regalar nada? Te está explotando, tío. ¿Qué le vas a regalar? No es broma. A ver, en general, lo que dice Cialdini, y ya cerramos este principio, lo que dice Cialdini es que, en primer lugar, la concesión es algo que se tiene que hacer poco antes de la petición. Si dejamos pasar mucho tiempo, no sirve. ¿Por qué? Porque la otra persona o bien se ha olvidado o bien tiene tiempo ya de racionalizar y decir, ay, amigo, es que esto igual no era para tanto. O sea, para que el efecto funcione tiene que ser muy seguido. ¿De acuerdo? Fijaros cómo en el caso del experimento de Paloma y Luis, Paloma le da la lata, hacen una batería de test que dura aproximadamente 45 minutos, una hora, y le piden a continuación. Esa es más o menos la duración buena. Segundo, el valor del regalo de la concesión tiene que ser aparentemente modesto. O sea, no debería parecer que a ti te cuesta mucho hacer ese regalo. Debe ser algo que parezca un detalle que no te supone un esfuerzo muy grande. Por ejemplo, cuando decíamos antes en el cumpleaños de Marta, si yo a Marta le regalo un libro, pues probablemente Marta lo recibirá con agrado porque no percibirá que yo he tenido que hacer un esfuerzo muy grande. Si a continuación le pido un pequeño favor, posiblemente se siente inquietado de decirme que si le regalo un deportivo, pues probablemente desconfiará. ¿Qué haces este esfuerzo? ¿Vale? Así que, ¿qué sacamos de esto para las negociaciones? Muy importante. Cuando preparéis una negociación, cuando estéis pensando en vuestra estrategia, pensad qué cosas puedo yo ofrecer que no me supongan ningún trabajo. Pensad en qué puede querer el otro y cuáles de esas cosas le podéis dar de entrada. De forma que abráis con una concesión, que empecéis con una concesión. Mira, puedo ofrecerte esto. O mira, yo sé que esto es importante para ti, así que para adelantar la negociación me parece muy bien. Esto que tú pides yo te lo concedo y seguimos adelante. Esto va a colocar en una posición de superioridad de cara a la negociación muy potente y muy útil. ¿Alguna pregunta sobre el principio de reciprocidad? Ah, perdón, dice Marta, esto es importante a la hora de contactar con otras personas en LinkedIn para hacer networking de calidad. Yo no sé qué es networking de calidad. Yo no puedo dar consejos sobre networking porque yo lo hago todo mal en redes sociales. Yo lo hago todo fatal y no doy consejos. Pero, por ejemplo, una cosa que a mí me pone los cojones como sandía negra es el pavo que te contacta te pide agregar en LinkedIn y yo en LinkedIn soy muy fácil, yo soy muy barata. Yo le digo que sí a todo el mundo. Yo tengo contactos de la India que dice, ¿qué? ¿Qué me estás contactando? Bueno, y lo agrego. Pero me jode mucho cuando alguien me agrega el LinkedIn y a continuación dice, eh, Ramón, te quiero invitar a nuestro fantástico curso online, no sé qué. Eso me toca los huevos. Me toca mucho los huevos. Porque deja muy claro que a ti en realidad mi amistad te interesa siete camiones de polla que tú lo que quieres hacer es vender. Entonces, eso se tiene que evitar. Es mucho más útil en general y esa es la razón, Marta, por la que funciona muy bien, por ejemplo, tener un blog profesional, ofrecer de forma abierta contenido que tú consideres que pueda ser útil porque ya la gente siente que está en deuda contigo precisamente por por ofrecer ese contenido de forma gratuita y de forma libre. ¿Vale? Entonces, ese es el primer principio. ¿Hay alguna pregunta adicional que queráis hacer sobre esto? ¿Alguna cosa que no haya quedado clara? Perdona si voy muy a cholón, pero es que si no, es que no me da la vida en 90 minutos. Vale, vamos a pasar al segundo principio que es marketing de contenido. Exactamente, Carlos. Pero es que el mejor marketing que hay es el ser interesante de forma abierta. Esa es la razón por la que, bueno, por la que yo tengo un blog y cuento mis pocas conferencias ahí y muchas veces, pues yo qué sé, voy a dar charlas y la divulgación es una cosa muy miserable. No se gana dinero con ello. O sea, yo lo hago porque me encanta y porque me gusta la de psicología y porque además luego muchas veces se te aproxima a gente que te ha visto, pero en realidad si fuera por la pasta directa yo no haría divulgación porque eso es un currazo. Bueno, lo hago por las farras, ¿para qué nos vamos a engañar? Creo que Oscar lo sabe. Entonces, segundo principio, ¿vale? Segundo principio que es más sutil pero es igualmente potente. El segundo principio es el de consistencia ¿y esto qué quiere decir? Esto es complicadito, así que seguidme con atención y preguntad lo que necesitáis. El principio de consistencia dice que es mucho más probable que una persona acceda a una petición si esa petición es consistente con la imagen de sí mismo que tiene esa persona. Ese típico argumento de si a ti te gusta X entonces te interesará comprar Y es el principio de consistencia en acción. ¿Cómo podemos utilizar esto en una negociación? Pues hay un principio muy antiguo en psicología social que es la técnica del pie en la puerta. La técnica del pie en la puerta tiene dos componentes, ¿vale? Y os lo voy a explicar, fue descrita por un psicólogo llamado Gordon Alport y era lo que usaban los vendedores a domicilio. Ya los vendedores a domicilio son una especie de extinción pero vosotros sabéis que en los años 40, 50, 60 era un negocio enorme de gente que iba pues vendiendo cosméticos, vendiendo, ¿qué te digo yo? aspiradoras y cosas así. El pie en la puerta dice lo siguiente, es mejor empezar pidiendo una cosita pequeña que te vayan a decir que sí seguro. ¿Por qué? Porque luego a continuación pides una cosita un poquito más grande. Como la persona previamente te ha dicho que sí, en el momento en el que alguien accede a darte algo, su percepción de sí mismo cambia y se convierte en yo soy una persona que ayuda a esta otra persona. Esto también se llama efecto Benjamin Franklin, ¿vale? Si quieres caerle bien a alguien, pídele que te haga un favor y si te lo hace, tu imagen mejorará porque, claro, vosotros pensáis que hay que mantener la consistencia. Si yo le echo un favor a este tío, este tío tiene que ser buena gente porque yo no le voy a hacer un favor al primer gilipollas que venga, evidentemente, yo soy una persona inteligente y con discernimiento. Así que, lo que hacía Alport, lo que ilustraba Alport era el típico vendedor que dice, hola, buenas, hace un calor, ¿me podría usted dar un vaso de agua, por favor? Te dan el vaso de agua. Ay, camables usted, ¿podría pasar un momento a refugiarme del sol? La señora dice que sí. Pensad que en este contexto normalmente eran a más de casa, ¿vale? Ya sé que el ejemplo hoy día no es el más aplicable. Entonces, ya una vez que te han dado un vaso de agua, una vez que te han dejado de entrar un momento en casa, él te hace cuatro piropos a la casa, qué bien la tiene usted. Oiga, es mucho trabajo mantener la casa así de bien. La señora, fijaros que son demandas gradualmente mayores. La señora cede a compartir algo de información. Sí, pues me tengo que pegar. Claro, evidentemente todo el mundo curra mucho. Cuando le preguntas a alguien si tiene mucho trabajo, nadie te dice, pues yo me paso el día tocándome los huevos. Todo el mundo dice, yo curro como una bestia. Evidentemente. La señora te dice que sí. Y entonces el vendedor entra y dice, pues si usted es una persona tan preocupada por su casa, seguro que le interesará una manera de mantener su casa más ordenada y más limpia sin tener que trabajar tanto. Y entonces te saca el catálogo de aspiradora. Este es el principio de consistencia en acción. Esta es la razón, por ejemplo, por la cual sentimos tanta animadversión a firmar cosas. Porque una vez que hemos firmado algo, nos sentimos psicológicamente impulsados a mantener la consistencia contra nuestra conducta previa. O sea, si tú consigues conectar tu petición con la conducta previa de la persona de forma que decirte que sí sea consistente con esa conducta previa, tienes ganado muchísimo para que la persona te diga que sí. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido para vosotros o alguien tiene alguna pregunta? Vale, veo algunos pulgares levantados. Lo tomaré como un sí. Fijaros que esto es muy sutil, es muy engañoso. Cialdini cuenta un ejemplo que me parece maravilloso de cómo en su casa vino una persona a hacer una encuesta y como era una chica, hacía mucho calor y tal, la dejó pasar, le ofreció el vaso de agua, etcétera. Entonces le empezó a hacer una serie de preguntas sobre su hábito de ocio y Cialdini reconoce, también a mí me gusta mucho Cialdini porque además en la introducción del libro de influencia reconoce que él se metió a estudiar la psicología de la influencia porque él es un cipote y le venden todo y tiene la casa llena de mierdas que no se quería comprar pero que le vendieron y tal y él llegó un momento en el que dijo ¿por qué soy tan gilipollas? Y se puso a investigar esto. A mí me cae muy bien este señor. El caso es que este hombre empezó a contestar preguntas y además él reconoce que como quería impresionar a la chica pues empezaba a decir que sí, que claro, que él iba al teatro, a la ópera, que le gustaba salir a cenar, no sé qué y la chica cuando acabó de hacerle las preguntas recopiló la respuesta de Cialdini y le dijo pues si usted es una persona a la que le gusta ir al teatro, le gusta salir a cenar a restaurantes, hace usted deporte, no sé qué, estará usted interesado en esta tarjeta que le ofrece descuento en no sé qué, no sé cuánto y Cialdini dice que estuvo a punto de decir que sí. Simplemente porque tenía que ser consistente con su imagen previa. Fijaros que esto es lo que muchas veces también funciona cuando usamos la culpabilidad, el tema de si tú me quisieras harías X. Eso es el principio de consistencia en acción. Es el decir si tu conducta previa es tal, tú tienes que hacer pascual y nos sentimos impulsados porque no queremos ser inconsistentes. Queremos mantener siempre una imagen de nosotros mismos como que somos coherentes. ¿De acuerdo? Fijaros que esto es mucho más sutil. El principio de reciprocidad es fácil verlo venir porque a fin de cuentas te están dando algo. El principio de consistencia es mucho menos porque lo que está es apelando a cómo tú te ves y es mucho más fácil engañarte. Sobre todo además cuando se presenta de una forma halagüeña o de una forma simpática. Entonces, ¿cómo podemos usar esto en una negociación? Si nosotros enmarcamos nuestro argumento de forma que se alinean con la conducta del otro bando, por ejemplo, una persona que esté implicada en la innovación, hacérselo notar. Usted como alguien interesado en la innovación, usted como alguien que ha invertido muchísimo en I más D, usted como alguien que es puntero en este campo, usted como... es mucho más probable que la persona se sienta motivada a decir que sí o al menos a prestar atención. ¿De acuerdo? Vale, ya llevamos dos. Vamos a poner el tercero. El tercero es el principio de simpatía, en inglés, sympathy, aunque se puede traducir como similitud. Este principio es también mucho más sutil de lo que parece. El principio de simpatía o similitud dice que es mucho más probable que seamos persuadidos por alguien que se nos parece. Pero similitud es un concepto psicológicamente muy amplio. Similitud no quiere decir solo que a lo mejor Carlos tiene el pelo moreno igual que yo. No, pues ya está. Aunque él tiene mucho más pelo. ¿Dónde va a parar? No quiere decir solo eso. Quiere decir, por ejemplo, una chuminada. Imaginad que estéis en una ciudad extranjera haciendo turismo. Y entonces de repente escucháis a un grupo de gente, supongo que la mayoría de sois de Granada, ¿no? Me imagino que sí. Bueno, no, tú Adrián no, ya lo sé que no. Bueno, pues imagina que escucháis a gente con acento de vuestra tierra. ¿Cómo os sentís? Que alguien abra el micro y conteste. ¿Cómo os sentís cuando vais por una ciudad extranjera y escucháis a alguien con acento de vuestra tierra hablando? Yo literalmente le hablo. Tú te vas y le hablas, efectivamente. Sentimos conexión, sentimos cercanía, es una emoción positiva. Si nosotros podemos demostrar a la otra persona, al otro bando, que somos similares a ellos o que compartimos algo con ellos, va a ser mucho más probable que podamos persuadirles. Porque como seres tribales que somos, es mucho más probable que nos persuada alguien de nuestra tribu, pero claro, nuestra tribu es un concepto muy amplio. Nuestra tribu puede ser, por ejemplo, que seáis fan del mismo grupo de música o del mismo equipo de fútbol. Yo recuerdo un caso, entrar, una cosa que yo siempre hago cuando voy a hacer alguna venta, aunque ahora estoy más retirado de la consultoría, pero cuando yo trabajaba a tiempo completo como consultor y visitaba muchísimos clientes, una cosa que yo siempre hacía era pararme un segundo al entrar en el despacho del cliente, porque normalmente en consultoría eres tú el que va a ver al cliente, y mirar con mucha atención a ver si veía algo que yo tuviera en común con ese cliente. Por ejemplo, fotos de niños. Yo tengo niñas. En una ocasión que recuerdo muy claramente, el cliente tenía una foto suya pues con un nuevo pleno y yo le pregunto, oye, ¿tú buceas? Sí. Ay, pues yo tengo el paddy. Ay, pues yo tengo el advance. ¿Y dónde has buceado? Pues yo buceo aquí, pues yo buceo allá. Solo eso creó una cercanía, lo que los psicólogos llamamos rapport, una conexión entre él y yo que facilitó muchísimo el proceso de hacerle la venta. Buscad siempre cosas que tengáis en común con el otro y hacedlas explícitas verbalmente. Esa frase de estamos los dos en el mismo barco, los dos tenemos los mismos intereses, es algo que tendríais que decir frecuentemente. Meter en la cabeza del cliente la idea de que en realidad perteneces a la misma tribu porque eso acentúa la relación entre vosotros y más todavía si encima hay un tercero, un exogrupo contra el que os podéis aliar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los seres humanos somos muy tribales y cuando alguien se parece a nosotros, nos recuerda a nosotros en algo, entonces nos sentimos muy, muy impulsados a hacerle caso, a prestarle atención. ¿De acuerdo? De hecho, esta es la razón por la que, por ejemplo, decimos cosas como, por ejemplo, hemos ganado cuando gana nuestro equipo de fútbol pero tú no has ganado nada, lo que estás haciendo es bañarte en la gloria del grupo, lo que estás haciendo es participar de la gloria del grupo. Cuando tú vas a un concierto, el ambiente que hay en un concierto es un ambiente muy especial pero tú sientes además una cercanía muy grande con la gente que está a tu alrededor. Yo soy el fan de Queen, más fan que existe y Queen con Steve Rogers fueron a Madrid hace muchos años a dar un concierto y yo, por supuesto, fui a verlo, porque yo nunca pude ver a Queen cuando estaba Freddie Mercury y yo recuerdo estar abrazado a un tío de Jaén que yo no conocía llorando a los dos cuando estaban tocando son baritulados, los dos llorando a lágrima viva y yo no sé quién cojones era ese tío, estábamos ahí los dos abrazados llorando porque los dos éramos fans de Queen y yo quería mucho a ese tío en ese momento y no me acuerdo de cómo cojones se llama. Eso es el principio de simpatía en acción. ¿De acuerdo? En ese momento probablemente él me podría haber vendido alguna cosa o yo se la podría haber vendido a él. Buscad siempre puntos en común con vuestro cliente, cosas que compartáis. Habéis ido al mismo colegio, sois del mismo barrio, os gustan las mismas series, el mismo equipo de fútbol, hobbies, lo que sea. Incluso los conocidos en común sirven. Esa es una de las razones por las cuales las referencias funcionan tan bien. Cuando tú le dices a alguien oye, yo conozco a esta persona que tú también conoces, lo que estás haciendo es crear una idea de tribu, lo que estás haciendo es crear la idea de que tenemos en común mucho porque tenemos conocidos y amigos en común. Los competidores también. De hecho, funciona mucho mejor cuando, para caerle bien a alguien, funciona mucho mejor cuando los dos odiáis una misma cosa que cuando los dos gusta una misma cosa porque el odio une mucho más, que lo sepáis. ¿Dudas con este principio? Porque sé que voy rapidísimo, seguro que alguna pregunta tenéis. Dime, adelante, Pablo. Hay culturas en las que esto parece que funciona un poquito al revés, por ejemplo, los rusos se esquivan entre sí cuando están fuera de Rusia. ¿Tiene alguna lógica eso? Primera noticia que tengo de que los rusos hagan eso. Yo sí conozco algunos españoles que cuando están fuera por ahí y oyen a otros españoles se apartan porque hay rasgos de nuestra cultura que no les gustan como el hecho de que somos ruidosos o lo que sea. A ver, a mí también me ha pasado. Yo estaba en Londres hace unos cuantos años de turismo y había un grupo de sevillanos y había uno diciendo esto, el Big Ben y Westminster y tal, esto, al lado de la giralda esto no es nadie diciendo, madre mía, el amor hermoso, cállate ya y tírate al támese y yo callado sin decir nada en castellano para que no me oyese, pero era por ese grupo en concreto, no tenía ni idea de lo de los rusos. La verdad es que es bastante sorprendente y normalmente tendemos a sentir interés y afiliación por la gente que se nos parece que se nos parece, claro, la cultura, sobre todo cuando estamos en un entorno extraño, es una de las cosas más básicas que nos unen. Bueno, pero no sabía eso de los rusos, lo voy a investigar, no tenía ni idea. Ahora, cuarto principio, hemos visto hacer una concesión inicial, hemos visto ligar nuestra propuesta con la conducta previa del otro para que sea consistente con ella de forma que se siente impulsado a hacerlo. Tercero, buscar puntos en común con el otro. El cuarto principio es clarísimo, clásico y que lo vais a reconocer enseguida, que es el principio de prueba social. El principio de prueba social simplemente dice que si podemos presentar nuestra propuesta como algo que mucha gente está haciendo, es mucho más probable que esa propuesta sea aceptada porque tendemos a intentar hacer lo que hace el resto del grupo. ¿De acuerdo? O sea, esto es lo clásico, ¿no? Cuando tú anuncias, por ejemplo, un disco de un artista o un libro de un escritor, ¿cuál suele ser? El eslogan que se emplea. X millones vendidos, el más leído, no sé cuántas descargas, el juego, el que está de moda, etcétera. ¿Por qué? Porque tendemos a pensar que donde hay mucha gente es donde hay que estar. De hecho, joder, clásico, sales de farra, sales de marcha, vas a tomarte algo. Hay dos bares, uno está hasta la bandera, está hasta la bola, la cola le da la vuelta a la manzana, el otro está medio vacío, se ven las mesas ahí desocupadas, parece que está tranquilo y tal. ¿Dónde quieren meterte? Pues la mayoría de la gente quiere meterse donde está más gente. ¿Por qué? Porque por nuestro carácter de animales sociales. De hecho, esto a veces puede tener consecuencias negativas, como por ejemplo el famoso efecto del espectador, el bystander effect. no sé si vosotros habéis oído hablar de la historia de Kitty Genovese, esta mujer a la que se supone que mataron en su portal y todos los vecinos estaban viendo y nadie llamó a la policía. ¿Conocíais esa historia? Esa historia está bajo cierta duda porque parece que el efecto luego resultó no ser tan fuerte como quería, pero sí hay bastante investigación que demuestra que en ciertas situaciones de tensión, por ejemplo, ante un atraco o ante una persona sufriendo un infarto o algo por el estilo, muchas veces la gente alrededor parece quedarse paralizada sin hacer nada. ¿Por qué pasan estas cosas? Por el efecto de prueba social. Cuando estamos en una situación incierta miramos a nuestro alrededor para ver qué es lo que hacen los demás y si todo el mundo está mirando a ver qué es lo que hacen los demás entonces nadie actúa porque muchas veces nadie quiere ser el que haga el ridículo, el que se equivoque dando la nota. La prueba social, por ejemplo, influye en cómo nos comportamos. Si salís con vuestros amigos fijaros que la mayoría vestís parecido. La mayoría de gente viste como sus amigos, la mayoría de gente habla como sus amigos, eso es el principio de prueba social. Entonces, si tú en una negociación cuando tú pides algo eres capaz de argumentarlo diciendo que otra mucha gente lo está haciendo, entonces tú ganas un montón de peso porque nuestro primer impulso es intentar seguir lo que hace la mayoría del grupo, aunque sea tirarse por un puente. Eso es lo que nos decían nuestras madres, si tus amigos se tiran por un puente y te tiras tú también. Sí, mamá, sí, exacto. Y la culpa la tiene el principio de prueba social. Por eso nos tiramos por un puente. ¿De acuerdo? La cosa es ser capaz de ir entrelazando estos argumentos en nuestro discurso de forma que vayamos presionando de forma más sutil al otro para que vaya viendo que nuestra posición es más deseable. y el principio de prueba social puede parecer muy ingenuo, pero es muy potente, es muy difícil ir en contra del grupo. Otro ejemplo, chorra. A mí me gustan mucho los kills, las faldas escocesas, ¿vale? Son súper cómodas y en verano ya ni os cuento. Pero no, tengo dos, chulísimos, que me encantan, pero no los llevo tanto como querría porque reconozco que muchas veces si me los pongo me siento incómodo porque salgo a la calle y voy dando la nota. Pero si yo estuviera, por ejemplo, en Edimburgo, ¿creéis que me costaría lo mismo? No. ¿Por qué? Porque había mucha más gente con ese tipo de indumentaria por la calle. Es lo mismo que si vas a una reunión y te dicen que es informal y tú apareces por allí en vaquero y en camiseta y va todo el mundo puesto con traje y corbata. ¿Cómo te sientes? No nos gusta llevar la contraria al grupo, no nos gusta distanciarnos del grupo, nos cuesta mucho trabajo. Cuando negociemos podemos dar mucho peso a nuestras peticiones si estamos pidiendo algo que otra gente está haciendo. Aquí también entran, por ejemplo, aunque esto se mezcla con el siguiente principio, las referencias de otros clientes con los que hemos trabajado. Que ahora esto liga muy bien con el siguiente principio. Pero antes de dar alguna pregunta, ¿todo bien? ¿Todo se está entendiendo? Ok. Recordad, por favor, que podéis abrir el micro en cualquier momento y cortarme, ¿eh? Vale. El quinto principio es el principio de autoridad. El principio de autoridad simplemente dice que es mucho más probable que tu petición sea escuchada si tú eres una autoridad en el tema o si tienes una autoridad que te respalde. Esto es sutil. A ver, ¿a qué me refiero? Hay varios tipos de autoridad. Una forma de autoridad, evidentemente, es la autoridad jerárquica. Si yo me voy a Carlos y le digo, Carlos, tienes que hacer esto. ¿Por qué? Porque el jefe ha dicho que lo tienes que hacer. Pues es una forma de autoridad. ¿Vale? La autoridad jerárquica es una forma de autoridad. Pero a menudo otras fuentes de autoridad pueden ser, por ejemplo, la fama. Hay un caso clásico que me gusta mucho usarlo como ejemplo que es un anuncio de Renault que se hizo, pues eran carteles típicos, estos carteles grandes que se ponen en las carreteras que mostraba Fernando Alonso, el piloto de Fórmula 1, que estaba al lado de un coche Renault, pues un utilitario normal de los que vendía Renault. No entiendo nada de coche, así que seguramente no me pide el modelo porque lo diría todo mal, no entiendo absolutamente nada de coche y no me interesa. Era un Renault. ¿Vale? Y el tío está allí vestido de piloto de Fórmula 1 al lado del Renault. ¿Por qué hacemos esto? Páremonos a pensar. En primer lugar, ¿por qué está Fernando Alonso ahí? Por imagen, reconocimiento. Porque le pagan. Pero está ahí porque le pagan, Adrián. Quiero decir, él no está... Su motivación es el dinero, no que le guste Renault. Claro, o sea, él le gusta Renault y mañana le gusta Opel y pasa mañana le gusta BMW y pasa mañana la churrería de mi tía. O sea, da igual. Pero lo ponen allí ¿por qué? Porque Fernando Alonso está asociado con ser una autoridad en una cosa que está relacionada con la conducción. Fijaros que en realidad no es racional. ¿Qué lógica tiene el pensar que porque un tío conduzca un coche muy específico que es un coche de Fórmula 1 en unas condiciones muy específicas eso tiene nada que ver con conducir un coche por ciudad? No tiene nada que ver en realidad. Pero ya tiene ese aire de autoridad porque es famoso y como es famoso nosotros nos sentimos impulsados a seguir lo que él dice. Pero fijaros si es potente este efecto. Voy a poner un ejemplo que os voy a quedar loco. ¿Habéis visto la serie Doctor House? Sí, ¿verdad? Vale, es una serie muy conocida. Bueno, hace unos cuantos años cuando la serie estaba en todo su apogeo una marca de café orgánico, ecológico, sostenible, natural, de mis cojones, vinagre con sangre de unicornio mezcla, hizo una campaña publicitaria para vender los beneficios para la salud de su café. Toma este café que es bueno, no como el café normal que no es bueno. Vale, y contrataron a Hugh Laurie, al actor que hace Doctor House, para que hiciera el spot. Pues nada, el tío hizo su anuncio en el que salía con su bastón haciendo hola, soy el Doctor House y este es el café que yo me tomo porque es la polla de bueno y es cojonoso. Y es básicamente, ¿de acuerdo? Las ventas de ese café se triplicaron en los seis meses siguientes. Ahora quiero que os paréis a razonar. Es un doctor imaginario, es un actor que está siendo pagado para anunciar un café representando a un doctor que no existe diciendo que este café es más sano. Y aún así, todos nos sentimos impulsados a comprar ese café porque lo recomienda el Doctor House, que no existe. Es como si viene Papá Pitufo a venderte el café, pero si Papá Pitufo es una figura de autoridad, entonces tú te sientes impulsado a seguir esa instrucción porque somos terriblemente susceptibles a la autoridad. Y esto está demostrado en experimentos clásicos como el experimento de Milgram del que muchos habréis oído hablar. Un experimento en el que se pretendía que se estaba haciendo un experimento sobre memoria y aprendizaje. Había un compinche que fingía ser un sujeto experimental y el verdadero sujeto experimental tenía que hacerle unas preguntas y si el compinche daba mal las respuestas le tenía que dar descarga eléctrica. Las descargas eléctricas tenían que ser de intensidad cada vez mayor hasta llegar al punto de ser peligrosas se supone para la vida. El caso es que dos tercios dos tercios donde cada tres de los participantes llegaron al nivel de dar descargas mortales simplemente porque un tío con una bata blanca les pedía que por favor continúen con el experimento. Cada vez que uno de los sujetos experimentales decía bueno, ves que nos estamos columpiando que igual vamos a matar a este tío que está retorciéndose que dice que tiene problemas de corazón. Todo mentira, por supuesto aparecía Milgram con su bata blanca y le decías por favor continúe con el experimento. No le daba órdenes no le intimidaba no le amenazaba no le exigía solo decías por favor la bata blanca simplemente eso bastaba para que automáticamente hiciéramos clic y en un gran porcentaje de casos esas personas llegaban a dar descargas potencialmente mortales. ¿Cómo usamos esto en una negociación? Aquí es donde entraba lo que os decía antes de la referencia. Si tú has trabajado con clientes muy buenos o has estado trabajando con gente muy conocida utilizar eso va a darte mucho más peso. ¿Por qué? Pues porque la autoridad digamos que se contagia. Tú a lo mejor no tienes autoridad por ti mismo pero si has trabajado con gente muy importante o muy respetada esa autoridad se te contagia. Tengo una buena amiga con la que estuve hablando el otro día cuando estuve en Granada que va a hacer su doctorado en química y está intentando entrar en un grupo de investigación muy prestigioso con un químico muy prestigioso y ella decía es que la gente de este grupo va donde quiere y les pagan lo que quieran con tal de que vayan. ¿Por qué? Porque son gente que trabaja con este químico prestigioso. Al margen de que ellos sean mejores o peores solo el hecho de la autoridad te hace mucho más potente. Entonces cuando vayáis a negociar pensar ¿qué clase de autoridad puedo conseguir yo? Bien propia a ver, por ejemplo yo estoy aquí hablando porque yo tengo una autoridad como psicólogo y como persona que ha estudiado este tema extensamente entonces claro cuando yo hablo de esto se supone que yo tengo más autoridad que yo que sé un fontanero ¿vale? Salvo si hablamos de epidemiología que entonces todo el mundo es experto y todo el mundo sabe más que Fernando Simón ¿no? Pero se supone que yo tengo autoridad pero habrá veces que yo no la tenga pero puedo conseguirla si una persona con autoridad apoya lo que yo estoy pidiendo ¿vale? Exactamente profesor de una universidad prestigiosa mira, yo he dado clase en ESADE que es una de las escuelas de negocios más prestigiosas de Europa y del mundo y ya que lo he visto desde dentro os puedo decir que me impresiona cero o sea, cero y yo trabajo en universidades privadas muy pijas y me impresionan cero son universidades y ya está hay de todo ¿no? son más caras pero cuando yo digo que soy profesor del IQS allí en Barcelona que es una institución muy conocida pues tú notas que las cosas cambian cuando tú dices yo soy profesor del IQS en cambio si dices que eres profesor de una universidad menos conocida la respuesta no es igual ¿por qué? somos terriblemente sensibles a la autoridad autoridad porque tengamos un conocimiento externo extenso perdón porque seamos famosos conocidos porque tengamos autoridad jerárquica propia o que nos respalde etcétera siempre que podáis apelar a esta autoridad usadlo porque hace vuestros argumentos mucho más persuasivos ¿vamos bien? una pregunta yo chorra claro cuando un anuncio de un producto infantil ya sean cereales o cualquier otra cosa salen dibujitos animados reconocibles ¿es este principio el que se usa o es otro? sí porque la fama es una forma de autoridad vosotros pensáis una cosa por ejemplo hay una casta profesional en este país que son los parásitos estos que viven en el sálvame ¿vale? estas lombrices intestinales que salen en Telecinco etcétera mujeres, hombres y viceversa que son las formas de vida más bajas que existen o sea están por debajo de los protozoos pero cuando van a una discoteca la gente se pega de hostias por hacerse fotos con ellos y tal evidentemente no puede ser por el principio de similitud Pablo porque ni siquiera pertenecen a la misma especie que nosotros no hay similitud pero la fama de salir en la tele te da una cierta autoridad entonces claro los dibujos animados reconocibles también lo son porque son figuras de autoridad para los niños pero es que te ves una cosa Pablo si yo quiero vender cereales yo no tengo que convencer a los padres yo tengo que convencer a los niños para que le den el coñazo a los padres y los padres hasta los cojones acaben comprándoles los cereales a los niños los vendedores de juguetes no me persuaden a mí los vendedores de juguetes persuaden al niño porque saben que en la gran mayoría de los casos el niño es el que toma la decisión de comprar esto que estás diciendo me parece especialmente relevante y útil de cara a una a una negociación porque y esto es una una pregunta totalmente interesada ¿qué ayuda más a este principio de autoridad? porque el principio de autoridad en sí yo entiendo que será algo bastante complejo el ¿cómo lograr por así decirlo que se te asocie más con esa figura de experto o de autoridad si a lo mejor previamente no había un conocimiento muy amplio ¿cuáles son las teclas más importantes a tocar ahí? voy a ver si te he entendido bien pero hay una pregunta en el chat de Miguel Giraldez que dice ¿esto es el principio detrás de descripciones como la serie que emociona Spielberg? absolutamente la cosa es si un director como Spielberg se ha emocionado con esta serie tú te tienes que correr porque evidentemente si no es que no sabe de cine y eres un cateto y un garrulo o sea que sí Miguel excelentemente identificado efectivamente la serie que emociona Spielberg es el principio de autoridad a cholón de hecho esa es la razón por la que por ejemplo muchos escritores tienen reseñas en la contraportada de gente importante porque si tú vas a leer un libro de terror y en la parte de atrás pone me he cagado en los pantalones Stephen King dices tú hostia puta pues esto tiene que ser horrible ¿no? tiene que ser la leche lo de los niños y los cereales se llama knack factor sí el factor coñazo porque además todos los que tenemos niños sabemos el puto taladro que pueden llegar a ser los niños con quiero la galleta de dinosaurio esto me voy a permitir la digresión antes de contestar a Juan Pablo esto es importantísimo en una negociación siempre es clave identificar al que toma la decisión de verdad porque no siempre vais a estar negociando con el que toma la decisión de verdad esto por ejemplo pasa mucho en negociaciones con empresas japonesas los japoneses tienen esta técnica super hija de puta que es que negocias con un tío trabajas trabajas tatatatatata y cuando ya está llegando un acuerdo te dice esto ahora lo tiene que ver mi jefe y entonces se trae su jefe y tienes que empezar con el jefe desde el principio y esto otra vez desde el principio y así con todo y es una forma que tienen ellos de ejercer presión y de conseguir más cosas porque llega un momento en el que tú ya con tal de que te digan que sí accedes a lo que sea esto me pasó mucho trabajando con Nissan aquí en la zona franca y eso es una cosa a la que yo aprendí a responder diciendo ¿quién participa en este proyecto? quiero a todo el mundo que participe en este proyecto sentado aquí quiero negociar una vez porque si no te puedes marear con esto ahora contestando la pregunta Juan Pablo me preguntas ¿cómo se puede ejercer este principio cuando a lo mejor no hay un conocimiento previo? ¿qué quiere decir? ¿que no se sabe que tú tienes esta autoridad o que tu fuente de autoridad no es muy conocida? ambas ambas porque muchas veces y esto también lo aplico porque a ver tú estás hablando y yo estoy viendo esto en formato de pitch ¿vale? de presentación de inversores o en formato de negociación de contratos y todo esto y la aplicación de todo esto entonces estoy reconociendo un montón de pequeños gestos y pequeños detalles de gente que era muy buena presentando ¿vale? algo que a mí no se me ha dado nunca especialmente bien y como veo me estás ayudando a comprender mejor cosas que gente que era muy buena lo hacía ¿no? como tú dices es algo sutil y a veces te das cuenta y a veces no pero claro de cara a presentarte como un experto ante alguien que a lo mejor es que como no es de tu sector ni siquiera pues no no conoce la figura de autoridad del sector ¿no? vale entiendo sí entiendo hombre aquí puede ser más o menos útil según como se te ocurra pero así a cara perro ¿no? pues una cosa que yo por ejemplo si he hecho mucho es cuando he negociado con multinacionales de un sector es presente claro yo tengo la ventaja que como he trabajado con multinacionales muy conocidas por ejemplo cuando yo empecé a trabajar con IBM a mí en parte me cogieron porque yo venía a trabajar con General Motors y hombre pues sí aunque tú no sean de tu sector pero bueno Volkswagen, Opel pues tú sabes lo que es entonces en general puedes hacerlo explícito por ejemplo diciendo entiendo perfectamente lo que me estás contando porque en tal empresa tiene una situación similar a tuya porque aunque no sea el mismo producto resulta que ellos también son líderes del sector también tienen esta dinámica también no sé qué no sé cuánto tal y en su sector que son líderes han implantado esto no sé qué no sé cuánto tú piensas que ser líder es una cosa transversal o sea una vez que tú eres un líder en el sector esa característica se pega con lo cual si tú llegas y dices yo he trabajado para la empresa líder en el sector de la venta de calzoncillos luego te vas a una empresa de material informático y oye tú has trabajado con una empresa líder da igual en qué efectivamente la misma cultura José efectivamente pensaba mucho en eso está entrando el ruido de alguien está entrando el ruido de alguien de Marta perdón creo que es Marta vale entonces cuando yo trabajaba en PC City tuvimos una cosa delirante que es que vino una jefa de compras para el producto de cables para la familia de productos de cables y era una chica que venía de Carrefour de comprar bragas y no tenía ni puta idea de verdad no valía ni para estar escondida pero la habían contratado porque había sido la jefa de compra europea de bragas en Carrefour y claro Carrefour es una empresa muy grande y Carrefour aprieta mucho y consigue muy buenos precios coño pues si compra bragas en Carrefour comprarás cables y no era lo mismo ya digo que no era un desastre pero la cosa es que ese principio de autoridad se aplica y es muy potente es que lo que digo funciona hasta con personajes imaginarios o sea usar al Doctor House vende más café y es un doctor de mentira quiero decir es que es un doctor de mentira y esto es muy viejo como decía los niños les venden cosas con el Capitán América con Spiderman con tal ¿por qué? porque para ellos son figuras de autoridad ¿de acuerdo? en los años 80 cuando yo era niño cuando acababan los episodios de hacer dibujos como He-Man y los Masters del Universo los Transformers siempre había un último apartado que era una pequeña turra en la que te decían eso de y recordad amiguitos los ganadores no consumen drogas o recordad amiguitos tenemos que tratar bien a todo el mundo ¿por qué? porque decían esta es una figura de autoridad para los niños por tanto si él les dice algo a los niños a su padre no le harán caso pero a He-Man sí ya si tuvieron razón o no ya se verá vale vamos a acabar con los principios de persuasión que vamos bien de tiempo pero vamos un poco justos el último principio tan potente como el de reciprocidad que lo usan con nosotros día sí día también el principio de escasez el principio de escasez se basa en un fenómeno llamado aversión a la pérdida la aversión a la pérdida es ni más ni menos que psicológicamente nos pesa mucho más la idea de perder algo que la idea de ganar algo con lo cual tendemos a enfocarnos mucho más en evitar las pérdidas que en conseguir ganancias el principio de escasez dice que una petición o una oferta tiene muchas más posibilidades de ser aceptada si hay alguna clase de limitación y esto hay un ejemplo que es clásico que lo investigó el propio Fealdín y lo cuenta en el libro con mucha gracia que decía que bueno la gente voy a lanzar una pregunta ¿cuánto vale un traje de novia? un vestido de novia ¿cuánto vale un vestido de novia? 2.000 pavos como poco 2.000 pavos como poco bueno en realidad puede valer lo que tú quieras gastarte lógicamente pero sí 2.000 pavos es un buen precio o sea son caros bueno pues imaginas que en Estados Unidos en Nueva York hay una cadena de tiendas rollo pronovias que van a cerrar y lanzan una liquidación loquísima y dicen en plan vestido de novia 50 dólares 100 dólares o sea loquísimo entonces si Aldini que dice hostia puta esto tengo que verlo ¿y qué es lo que hace? pues como buen científico social manda un equipo de becarios ¿vale? y los becarios van allí a investigar a ver no va a ir manda el equipo de becarios y van a investigar a la gente y hacer la encuesta en el transcurso de ese día tuvo que venir la policía y los bomberos porque la horda de mujeres rabiosas no solo se llevaron los vestidos se llevaron las burras de donde colgaban los vestidos se llevaron la luminoteña hubo dos incendios hubo heridos hubo peleas tuvo que intervenir la policía un chocho que flipas pero lo importante de todo ese mogollón de mujeres cientos de mujeres que acudieron aquel día a la liquidación de la tienda ¿cuántas iban a casarse en los siguientes 12 meses? 2% el 10 más un poquito más solo el 40 pero del 60% restante más de la mitad no tenían novio o sea fueron allí a pegarse de hostias con centenares de mujeres para comprarse un vestido que no sabían si usarían que no sabían si el día que lo tuvieran que usar les iba a caber que no sabían nada pero simplemente por el hecho de es que nunca voy a encontrar un vestido de novia a 100 dólares así que me lo compro y ya veré si me sirve o no esto es lo mismo que pasa para los que somos amantes de los videojuegos con las rebajas de verano de Steam las rebajas de verano de Steam que es uno de los principales proveedores de descarga digital de videojuegos son el momento en el que yo cojo las tarjetas de crédito y las meto en hielo las meto en hielo y las encierro en la nevera hasta septiembre porque una de las cosas que hacen los hijos de puta es que te mandan emails en los que hay una cuenta atrás de cuánto queda para que la oferta expire cuando nosotros tenemos la sensación de que vamos a perder una oportunidad nos sentimos muchísimo más impulsados a cogerla esta es una cosa que por ejemplo siempre que he hecho un contrato de consultoría y envío la propuesta hay una cosa que pongo al final en letras muy gordas esta propuesta tiene una validez de dos semanas al cabo de dos semanas el precio se tiene que revisar y cada vez que me pregunto a un cliente y esto revisar el precio como es y digo siempre arriba ¿por qué? porque yo quiero yo no quiero que mis propuestas se queden en el limbo y estar tres meses cuatro meses cinco meses esperando a ver si el tío de recursos humanos a quien sale sale de los cojones decirme que sí o que no entonces les meto esa presión temporal porque cuando hay una presión temporal o válido hasta el final de existencias bueno las rebajas son el ejemplo perfecto del principio de escasez todos tenemos en la mente estas imágenes de las puertas del corte inglés con la maragunta y fuera presionando y el momento en el que abren los vigilantes las puertas y entra la gente a cholón eso es principio de escasez el hecho de decir es que si no entro ahora no podré conseguir estas oportunidades luego siempre siempre se puede utilizar este principio en una negociación de mil maneras una de ellas por supuesto el límite temporal es el decir mira esta oferta si la aceptas ahora bien si no ya no la conseguirás pero hay cosas mucho más útiles por ejemplo una cosa que les digo siempre a mis alumnos cuando estéis buscando trabajo siempre siempre mencionad que estáis en otros procesos de selección siempre porque automáticamente eso incrementa vuestro valor siempre aunque no sea verdad decidlo siempre por ejemplo esto lo habremos notado todos mucho cuando estamos solteros no nos comemos un colín pero en el momento en el que nos enganchamos de repente nos volvemos mucho más atractivos mucho más interesantes ¿por qué? porque aquello que es escaso aquello que es difícil de conseguir es valioso esta es la razón por ejemplo por la cual cuando hay requisitos de entrada muy estrictos a un sitio la pertenencia a ese sitio se vuelve mucho más valiosa por ejemplo cuando mi hermano estaba en infantería marina mi hermano intentó entrar en la unidad de operaciones especiales y eso tiene unas pruebas de acceso que son brutales pero no lo siguiente en el transcurso de una de ellas le rompieron un brazo le rompieron un brazo mi hermano lo describe como las dos mejores semanas de su vida le rompieron un brazo ¿cómo puede ser eso? porque consiguió entrar en un sitio que era extremadamente difícil de conseguir es lo mismo que pasa con los clubes exclusivos la oferta VIP de las tiendas las zonas exclusivas de las discotecas todo aquello que es difícil que es escaso es más atractivo por tanto en una negociación siempre es bueno hacer explícito que tenemos otros clientes que tenemos otros potenciales compradores que hay más gente interesada en el proyecto no solo por el uso del principio de autoridad sino por el uso de que hacernos escasos siempre nos hace más valiosos más interesantes siempre le digo a la gente no vayáis con la gorra en la mano a pedir nunca nunca negociéis desde una posición de inferioridad demostrad siempre que lo que vosotros ofrecéis es algo fugaz es algo que o lo coges ahora o otro lo cogerá y entonces no estará para ti porque eso automáticamente hace que sea mucho más deseable ¿se entiende? es que si empecéis a mirar a vuestro alrededor estos seis principios veréis que se aplican absolutamente a todo a todo por todos los lados se usan para venderos de todo que si 9 de cada 10 dentistas principio de autoridad más de 2 millones de libros vendidos principio de prueba social rebaja hasta el 15 de febrero principio de escasez Fernando Alonso anunciando un coche principio de autoridad ¿veis lo que os quiero decir? está en todas partes y esto lo podéis utilizar en una negociación con mucho éxito pero claro hay más cosas que pueden pasar en una negociación para empezar para empezar cómo hablamos también tiene su importancia ¿de acuerdo? cómo hablamos también tiene su importancia hay un par de cositas que podéis hacer para ser mucho mejores negociadores a nivel de lenguaje verbal y no verbal en primer lugar es muy buena idea utilizar una técnica que se llama reflejo mirroring ¿de acuerdo? el mirroring es una técnica que se investigó la psicología social que se basa precisamente en el principio de similitud que os he dicho antes el mirroring consiste simplemente en imitar tanto el lenguaje no verbal como el lenguaje verbal de la persona imitar no de forma descarada pero por ejemplo si estás sentado y la persona delante de ti tiene las piernas cruzadas tú puedes cruzar las piernas también si la persona por ejemplo se toca la cara pues tú puedes tocarte la cara un segundo después es mejor ser sutil en esto evidentemente el imitar el lenguaje no verbal hace que sintamos similitud con la otra persona y por tanto que nos gusta más de hecho fijaros por ejemplo ¿cuántos de vosotros tenéis gestos de vuestro padre o de vuestra madre? y de mis amigos y de tus amigos correcto y de hecho cuando veis una cosa que a mí me flipa es cuando tú ves un matrimonio de viejecitos de estos que se ve que llevan toda la vida juntos y los ves en un restaurante comiendo y de repente llega un momento que no los distingas porque dices quién es él y quién es ella porque se parecen un montón esto de que la gente se parece a sus perros y los perros a su amo esto no es ninguna tontería tendemos a imitar el comportamiento de aquellas personas que se nos parecen y con los que pasamos mucho tiempo o sea tú no tienes los genes de hacer un gesto de tu padre tú has imitado y aprendido ese gesto y tu padre habrá adquirido gestos tuyos una cosa que yo recuerdo de psicología social es que decían escogemos a nuestros amigos porque se nos parecen y luego nos influenciamos mutuamente para parecernos más todavía pero el mirroring el reflejo también se da a nivel verbal y una cosa que es muy eficaz es repetir para las últimas palabras que alguien te acaba de decir por ejemplo cuando alguien te dice o te hace una pregunta repetir esa pregunta antes de contestarla cuando alguien te pone una objeción repetir la objeción al menos las últimas palabras porque una de las cosas que más nos gusta es escuchar nuestro propio nombre nuestras propias palabras nuestra propia voz el reflejo insinúa similaridad ¿de acuerdo? y hace que la persona se sienta más cercana y mejor escuchada contigo de forma que reflejar frecuentemente lo que el otro dice también es una forma de crear rapor rápido esto es una cosa que en consulta los psicólogos lo hacemos muchísimo el tema de devolverle al paciente lo que acaba de decir esto es muy importante repetir lo que te acaba de decir tú lo repites y dices esto es muy importante para ti y el paciente asiente segundo lugar a veces puede ser que os presenten demandas que son inadecuadas o demandas que son imposibles o demandas que vienen claramente con forma de presionar con intención de presionar en esos casos una muy buena técnica es deflectar echar la pelota en el tejado del otro como no tenemos mucho tiempo no voy a hacer el ejercicio lo voy a contar en clase de negociación una de las cosas que yo hago con mi alumno es un pequeño roleplay en el que hago lo siguiente yo le pido al alumno que se imagine le pregunto al alumno ¿quién es la persona que tú más quieres en el mundo? y me dice pues mi padre o mi madre o mi hermano o mi novia o lo que sea entonces hacemos un roleplay en el que yo le llamo pretendo ser un secuestrador le pido una cantidad ridícula de dinero y le digo que me lo tiene que dar en 24 horas y yo presiono y presiono y presiono y normalmente pues suelen acceder etcétera pero cuando jugamos al revés a continuación les digo ¿esto se está grabando? ¿sí verdad? pues les digo vamos a cambiar los roles y ahora yo voy a ser la víctima y tú vas a ser secuestrador entonces le digo ¿cuál de mis dos hijas es mi favorita? que no voy a decir aquí en voz alta porque esto está grabado ¿vale? ¿cuál de mis dos hijas es mi favorita? y hacemos el mismo roleplay pero cuando él me pide una cantidad sur de dinero para darle en 24 horas una de las cosas que le digo es ¿cómo se supone que voy a hacer eso? ¿cómo hago eso? ¿cómo puedo acceder ¿cómo puedo hacer esto que tú me dices? ¿por qué? por dos razones primera quiero comprar tiempo quiero ganar tiempo segunda estoy convirtiendo mi problema en su problema porque a continuación una de las cosas con las que yo entro es yo quiero a mi hija tú quieres el dinero si yo no puedo conseguir el dinero yo voy a perder a mi hija y tú la habrás matado para nada ¿cómo voy a conseguir ese dinero? ¿cómo voy a conseguir ese dinero en este plazo? ¿cómo se supone que voy a hacer esto? cuando un cliente os apriete y os pida unas condiciones que son inasumibles decíselo ¿cómo se supone que voy a hacer esto? si hago esto pierdo dinero si hago esto no gano ¿cómo pretendéis que haga esto? poner la pelota en su tejado cuando presenten una demanda que sea inasumible no intentéis justificar ni darle la vuelta simplemente poner la pelota en su tejado hacéis que sea su problema no el nuestro hacéis que sea su problema ¿de acuerdo? a las manipulaciones siempre hay dos formas de responder y la mejor una es denunciarlas decir mira esto que estás haciendo es completamente manipulativo la otra es preguntar es decir ¿para qué haces esto? ¿cómo esperas conseguir esto? ¿qué crees que vas a sacar de esto? ¿de acuerdo? fijaros ojo también con las trampas de las anclas ahora vamos a hablar de persuasión una de las cosas que ocurren muchísimo y es uno de los efectos psicológicos más importantes en temas de negociación es la importancia que tiene la primera información que recibimos esta información se le llama ancla si alguna vez habéis estado en un zoco y habéis estado intentando negociar habréis visto que generalmente el vendedor empieza pidiendo una cantidad de dinero absurda absurda que sabe perfectamente que no va a conseguir ¿por qué hace esto? lo hace porque está anclando el precio si tú anclas el precio arriba cualquier precio que se negocie va a parecer significativamente inferior por un efecto llamado efecto de contraste ¿de acuerdo? entonces si él te pide 100 y tú acabas pagando 20 aunque la cosa valga 5 tú vas a salir con la sensación de que has conseguido un trato buenísimo porque 20 es mucho menos que 100 pero esto se puede hacer de una forma muy muy sutil una cosa que me encanta que hace Cialdini en el libro de persuasión es explicar cómo usar esto por ejemplo en el principio de una negociación él cuenta que estuvo formando un equipo de consultores y uno de los consultores cuando explicaba el proyecto al cliente a la hora de mencionar el precio decía bueno evidentemente ustedes imaginarán que no les vamos a pedir un millón de dólares por este por este trabajo y el cliente decía hombre claro no me vas a pedir un millón de dólares entonces el consultor decía solamente vamos a pedirle 50.000 y el cliente generalmente entraba ¿por qué? porque aunque tú digas no te voy a pedir un millón de dólares con lo que la gente se queda es un millón de dólares cuando luego pones 50.000 al estar muy por debajo el efecto contraste hace que esa diferencia se amplifique es lo mismo que sucede si por ejemplo tú tocas imagínate que primero coges un bolso de un kilo y luego coges un bolso de 10 kilos el bolso de 10 kilos te va a parecer mucho más pesado que si simplemente cogiera el bolso de 10 kilos del suelo ¿por qué? porque la referencia está en un kilo ¿entendéis lo que os quiero decir? o sea muchas veces van a intentar manipular o podéis hacerlo vosotros en las negociaciones poniendo un precio muy alto o muy bajo para anclar la negociación en ese precio ojito con eso ¿vale? porque es una forma de intentar que luego los cambios que se consigan parezcan mucho más grandes de lo que son debido a ese efecto de contraste ¿tiene sentido lo que estoy explicando? sí pero como ¿cómo haces para contrarrestar este anclaje? el efecto de anclaje normalmente yo lo contrarresto negándolo quiero decir si por ejemplo el cliente me intenta anclar diciéndome bueno es que nosotros tenemos un presupuesto y el presupuesto es tanto digo bueno no vamos a hablar de presupuesto ahora primero déjame que yo te explique por qué este proyecto es todo guapo y por qué esto lo tienes que hacer y por qué tal y por qué cual y luego hablaremos de precio y de precio hablaremos al final porque se tiene que hablar de precio cuando te venga bien a ti ojo por supuesto tú puedes intentar ser tú el que se adelante anclando primero tú antes de que llegue el otro pero eso no es muy buena idea porque otro libro buenísimo de negociación obtenga el sí de Fisher Yuri y Patton son los creadores del llamado método Harvard que no lo he metido porque ya ya vamos de culo pero que también lo incluyo en el programa de clase de verdad os pido disculpas porque sé que vamos a macha martillo pero es que son 30 horas de curso en hora y media de clase y voy como voy una de las cosas más importantes en una negociación si quieres ser un buen negociador no es solo conseguir aquello que te has propuesto conseguir es además preservar la relación con el otro de forma que puedas volver a negociar en el futuro ¿de acuerdo? entonces si lo que hacemos es una carrera de anclaje a ver quién ancla primero posiblemente esa negociación será la única porque luego no querremos volver a tener cuentas con la otra persona yo normalmente por eso suelo dejar todo lo que es negociación de precios y demás hasta el final porque si primero has negociado con el cliente ¿qué problema tiene? ¿por qué tu solución es la mejor? ¿cuáles son los posibles obstáculos? ¿cómo los va a solucionar? el precio se vuelve muy secundario o sea cuando la gente quiere algo paga lo que tenga que pagar coño eso lo vemos todos los días el precio no es tan importante si el precio es muy importante todos compraríamos ropa en la marcha verde o en el rastro y no es verdad compramos las cosas porque pensamos que obtenemos por ellas un valor suficiente si pensamos que el valor es suficiente lo compramos la gente que compra un iPhone no compra un iPhone porque el teléfono sea bueno el teléfono para su precio es una puta mierda es una puta mierda en cuanto a prestaciones la gente lo compra porque considera que obtiene por ese dinero una serie de prestaciones no técnicas que son mejores que las de un teléfono no iPhone entonces pensad siempre en eso cuidado con el tema del anclaje el que primero de un precio probablemente esté anclando la negociación en torno a ese precio esa también es la misma razón por la que yo siempre le digo a la gente que no acepte un proyecto a precio bajo con la promesa que luego vendrán proyectos mejores nunca vienen o sea si tú empiezas siendo el consultor que cobra 3 nunca serás el consultor que cobra 5 nunca nunca eso que se dice mucho de bueno este proyecto no tenemos mucho dinero pero luego vendrán proyectos más grandes puta mentira puta mentira forever nunca os lo compréis nunca el efecto anclaje es muy importante porque por ejemplo muchas veces las cosas parecen generosas o no dependiendo de la oferta inicial o sea por ejemplo si tus padres han muerto a los 52 años vivir hasta los 80 parecería una bendición pero si tus padres murieron a los 82 y te diagnostican algo con 60 hostia eso es una putada más gorda ¿por qué? porque tienes ese ancla de hecho esto pasa mucho por ejemplo en las relaciones de pareja ¿por qué? porque ocurre mucho que los hombres de nuestra generación hacemos muchas más cosas por casa de las que solían hacer las universidades perdón es que estoy mezclando porque he visto algo en el chat se me ha cruzado perdón hacemos mucho más que lo que hacían nuestros padres ¿vale? pero muchas veces nuestras parejas nuestras esposas expresan dicen no tú no haces la mitad de las tareas ni de puto cacho desgraciado y te quedas tú como diciendo pero ¿cómo va a ser eso? si yo pongo el lavaplato y yo pongo lavadora y yo limpio culo y tal porque nuestra ancla es lo que nuestro padre hacía y muy probablemente nuestro padre no daba ni palo al agua entonces claro pues comparado con tu padre pues tú eres superman pero claro ¿cuál es el ancla de mi mujer? su propio trabajo y el de su madre con lo cual evidentemente no estás haciendo un 50% fijaros lo potente que es esto en terapia de pareja se ve muchísimo fijaros lo potente que es ojo a ver sí Pablo luego te pego las referencias por escrito ahora en el final o se las pego a Óscar en un mail dice Sonia ¿qué debemos contestar? con una entrevista nos preguntan por el salario que esperamos la verdad más para que luego nos lo bajen a ver en general en general yo soy partidario de que cada cambio de trabajo debería acompañar de una mejora en el salario entonces yo normalmente suelo recomendar a la gente que pongan su expectativa y en torno a un 10% más ¿de acuerdo? o sea si tú por ejemplo quieres ganar 40 pide 44 pide 44 y a ver a dónde te llega ¿de acuerdo? porque si no tú piensas eso si tú aceptas 30 subir a 32 en la negociación salarial es dificilísimo ¿por qué? porque el aumento se va a percibir como mayor porque habíamos anclado en 30 si tú anclas en 40 y te quedas en 35 la percepción que tiene el otro es de que has salido ganando a ver que objetivamente has salido ganando pero esos 5000 euros psicológicamente van a pesar mucho más por el anclaje previo ¿se entiende? vale pensad también en lo importante que es la aversión a la pérdida cuando se presenta tu propuesta como una solución a algo que el cliente teme si tú eres capaz de hablar del cliente de su problema y a continuación presentar tu solución eres mucho más persuasivo porque has creado en el cliente un marco previo de miedo de emoción negativa de forma que luego tu solución es percibida como mucho más positiva o sea estás por así decirlo anclando el miedo en la cabeza de tu cliente de forma que luego cuando tú ofreces una solución esa solución es mucho más deseable fijaros cuántos anuncios se basan en eso fijaros cuántos anuncios se basan sobre todo estos típicos anuncios de teletienda que están poblados de discapacitados que no son capaces de ponerse un café sin tirárselo por encima o de levantarse del sofá sin caerse o de secarse con una toalla sin que se les caiga esos anuncios que nos reímos mucho funcionan porque siguen una estructura que va muy bien que es el 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 presentar un problema y a continuación meter la solución dice José Bellido que por qué no un 13,5% yo que sé José porque 10 es un número redondo y es fácil yo que sé pide lo que te salga la polla colega que te diga yo digo un 10 porque normalmente no te vas mucho de madre y es un número fácil de recordar pero vamos que si te hace feliz un 13,5% pues dale caña y ya está sabes tiramillas no hay ningún problema bueno si queréis beberle guía up to you entonces más cositas cuidado con las preguntas guiadas porque son una herramienta de persuasión muy importante ¿qué es una pregunta guiada? una pregunta guiada es una pregunta que predispone a responder de una cierta manera esto es una cosa que por ejemplo a nosotros en consulta no debemos hacer pero que en la negociación se hace mucho fijaros como cambia la cosa imaginaos que yo os pregunto de 1 a 10 como de peligroso consideréis que es ahora mismo para vosotros el terrorismo internacional ¿vale? y vosotros pues me daréis un número según lo aprensivo lo preocupado que estéis lo que sea pues diréis pues 5, 6, 3 lo que sea ahora imaginaos que yo formulo la pregunta de esta manera a la luz de los recientes ataques terroristas no sé dónde ¿cómo de peligroso veis vosotros el terrorismo internacional? seguramente me daréis números mucho más altos ¿de acuerdo? ¿por qué? porque como se hace una pregunta a menudo empuja en una respuesta determinada esto lo podéis usar y también podéis defenderos de ello ¿de acuerdo? por ejemplo si me hicieron esa pregunta y yo me doy cuenta porque soy psicólogo y soy muy listo de que me están empujando eso es a ver ¿qué han puesto esto? Luis ah gracias Luis guapo luego te invito a una cerveza qué maravilla qué bien qué majo que es si a mí me preguntan eso yo lo que diría es mira a mí los ataques en Londres me dan igual porque Londres es Londres y esto es así o sea se desarma negándolo pero fijaros que os pueden intentar utilizar esas preguntas para guiaros o por ejemplo a la vista de cuántas otras empresas esto yo lo he hecho muchísimo vendiendo teniendo en cuenta que este tipo de proyectos lo han realizado esta empresa este cliente este cliente este cliente este cliente ¿qué es lo que te impide a ti hacerlo? fijaros ¿qué estoy haciendo? dos cosas estoy usando el principio de autoridad y estoy usando el principio de prueba social y estoy empujándole a decir que sí porque claro por consistencia si estas otras empresas que molan mucho lo han hecho ¿por qué no lo vas a hacer tú? ¿por qué te vas a privar? fijaros que le estoy obligando a justificarse a él ya no tengo que justificar yo que compre mi producto tú tienes que justificar no comprarlo esto lo he hecho yo un montón un montón y luego hay un fenómeno muy amplio que se llama priming este fenómeno está un poquito en duda porque hay algunos aspectos del priming que no han conseguido replicar experimentalmente mientras que otros sí pero básicamente el priming lo podríamos traducir como una predisposición hay ciertos estímulos del entorno que parece que predisponen a la gente a tomar decisiones en una dirección u otra por ejemplo si quieres que la gente compre un imagínate que tienes un restaurante y quieres que la gente compre un determinado vino por ejemplo tienes vino francés y no sabes cómo cojones sacarte el vino francés de la bodega hay algunos experimentos que muestran que si pones música francesa en el libro musical mientras la gente está haciendo lecciones es mucho más probable que compren el vino francés porque están predispuestos por ejemplo cuando mi mujer se quedó embarazada de la primera niña una cosa que yo me di cuenta es que yo veía mujeres embarazadas por todos lados se había incrementado la tasa de natalidad no estás predispuesto te compras un coche rojo y de repente ves coches rojos por todos los lados te compras una camiseta en Zara y de repente ves la camiseta por todos los lados ¿por qué? porque tu atención va a algo que estás predispuesto a tener y fijaros lo importante que es esto aquello que nosotros prestamos atención automáticamente aumentamos la importancia que tiene o sea solemos razonar si yo le presto atención a esto es porque es importante y como es importante presto más atención y lo veo más las preguntas cargadas las preguntas que predisponen se basan en ese principio te hacen pensar en ataques terroristas de forma que tu percepción de riesgo se incremente porque ellos quieren que tú des una percepción más alta ¿veis cómo funciona? entonces si por ejemplo quieres que la gente pruebe un producto que es nuevo pregúntale ¿tú te consideras una persona aventurera? ¿tú te consideras una persona innovadora? ¿tú te consideras una persona osada? ¿por qué? porque les vas a crear una predisposición a contestar que sí porque son cualidades positivas son cualidades deseables y entonces una vez que lo han hecho por el principio de consistencia que hemos mencionado antes tendrán que probar el producto nuevo porque si me acabas de decir que eres una persona aventurera ¿por qué no vas a probar un producto nuevo? ¿dónde está tu aventura? ¿veis lo que os quiero decir? hay muchísimo más ¿eh? entonces ¿cómo nos preparamos para una negociación en este caso? en primer lugar cositas que yo considero que son imprescindibles evidentemente tener muy claros cuáles son tus mínimos los mínimos por debajo de los cuales pierdes dinero o lo que sea segundo lugar prepara una lista de concesiones prepara una lista de cosas de menos a más que tú puedes ir dando que no te supongan mucho problema a ti cosas que tú estarías dispuesto a hacer para empezar tú con una concesión ¿de acuerdo? piensa con antelación cuáles qué principios vas a poder aplicar si vas a poder encontrar puntos en común con el cliente si tienes alguna autoridad que respalde tu petición o tus argumentos si otros clientes o otras personas puedes usarlos como ejemplo de prueba social pensad también en si podéis darle algún tipo de escasez algún tipo de presión temporal a vuestras ofertas para invocar el principio de escasez en el caso de que el cliente sea agresivo y os trate de poner en una posición imposible tirarle la pelota a su tejado diciendo bueno ¿cómo se supone que yo voy a hacer esto? ¿cómo esperas tú que yo cumpla con esto? ¿cómo quieres que yo consiga esto? daros cuenta de que podéis conseguir ciertas respuestas enmarcando la pregunta de una forma u otra ¿de acuerdo? podéis preparar las preguntas de forma que predispongan a decir que sí cuidado con las anclas también ¿vale? y más cositas una cosa que funciona muy bien para neutralizar las posibles objeciones es lo que lo que Chris Boss llama una auditoría de acusaciones que es en primer lugar pensad cuáles son las pegas que os puede poner el otro bando cuáles son las objeciones que os podría poner el otro bando y sacadlas vosotros sacadlas vosotros de forma que podéis decir me imagino que estarás preocupado acerca de X y entonces desármalo porque en ese momento ya él no puede usarlo si lo has sacado tú él ya no puede usarlo ¿vale? y bueno son casi las 11 estoy ya en los 90 minutos que me había dicho Óscar que alcanzase así que no sé si queréis hacer más preguntas si tenéis más dudas o tenéis algo más que preguntar sobre esto sí Luis no bueno muchas gracias decirte que la verdad que me ha resultado muy interesante gracias si se animan a preguntar sí pregúntame cosas que luego me voy ya no estoy vale una pregunta yo lo que he notado mucho es que cuando bueno yo llevo marketing de escoria digo de influencers y yo lo que he notado muchísimo es que cuando tratamos con un grupo de gente en plan niños o lo que sea y llevo a uno de los míos y tiene ahí 500 niños todos hacen sus gestos pero ellos no han tenido una relación con él lo han imitado solo de verlo no hace falta presencialidad ni nada similar solo con verla ya estás solo la relevancia de una figura de autoridad solo la relevancia de una figura de autoridad por eso también es muy útil lo que decía antes del mirroring porque cuando tú imitas a alguien ese alguien se siente respetado porque tendríamos también imitar a la figura de autoridad a ellos se la pone dura o sea yo lo digo claramente seguro por eso el mirroring es tan útil porque hace que la otra persona se sienta respetada escuchada se siente objeto de atención entonces eso les predispone favorablemente hacia ti o sea que pero quiero sobre todo de esta sesión más que las técnicas concretas que no da tiempo a practicar porque esto normalmente yo lo desarrollo en 30 horas de asignatura hacemos role playing hacemos ejercicio a cholón tres juegos de negociación que es con los que yo lo evalúo o sea un montón de cosas yo sobre todo quiero que os quedéis un poco con que ahora quiero que empecéis a mirar a vuestro alrededor y empecéis a ver cómo esto funciona en todos lados o sea quiero que veáis cuántas de estas cosas recibís al día cuántos anuncios pasan estos principios recibís cuántas interacciones cotidianas porque muchas veces esto lo hacemos sin saber que lo hacemos lo hacemos sin darnos cuenta o sea cuando tu mamá te dice cuando venga tu padre te va a enterar eso es el principio de autoridad eso es el principio de autoridad en acción no hay más pero ella no sabe qué es eso pero funciona ¿vale? más preguntitas más preguntitas venga ¿alguna más? ¿algo más? creo que Carlos está escribiendo algo si queréis podéis abrir el micro y preguntar no hay problema la disonancia cognitiva podría ser un principio sí y no la disonancia cognitiva es un malestar que tú experimentas cuando tienes dos ideas contradictorias provocar una disonancia cognitiva para que el cliente se siente impulsado a hacer lo que tú quieres sí podría ser una estrategia muy útil porque el cliente se sentiría impulsado a reducirla evidentemente de hecho si te fijas José el principio de consistencia precisamente ataca ahí si tú eres tal entonces te tiene que gustar Pascual si a ti te interesa X entonces tienes que comprar Y lo que está haciendo es provocar una disonancia cognitiva al cliente para que se siente impulsado porque si no tendría que decir vale yo digo que soy muy deportista pero no me suscribo a un gimnasio eso es disonancia entonces ¿cuál es la resolución de la disonancia? bueno pues me apunto al gimnasio y ya está mi alumno valora mi material audiovisual por el número de visitas o suscripciones que tiene el vídeo de YouTube que les pongo efectivamente efectivamente la validez del contenido depende de cuánta gente ha visto el vídeo correcto eso es el principio de prueba social en práctica José Antonio precisamente por eso claro si tú quieres que tus vídeos sean más persuasivos evidentemente tendrías que darles preferencias siempre que los vídeos sean correctos y válidos lógicamente a los vídeos que tengan más difusión esa es una de las razones por las que por ejemplo el programa de Cosmos de Netflix ha funcionado muy bien porque utilizan una figura muy mediática que además tiene la autoridad de ser físico y por eso Carl Sagan funcionaba también porque era un señor que era científico de verdad era un comunicador de la hostia y era muy conocido cuando empezó a hacer el programa de Cosmos eso fue en cambio aquí en España tenemos científicos que además son comunicadores buenísimos que a lo mejor no darían un resultado tan bueno simplemente porque no se les conoce no se reconoce su autoridad ¿me entendéis lo que os quiero decir? más preguntas ¿unas preguntitas? ¿sí? ¿no? ¿tal vez? yo tengo una para el tema de reconocimiento de autoridad a mí que vengo bueno que vivo habitualmente en un sector que fuera de él no se le reconoce absolutamente nada que son videojuegos y se le reconoce o sea yo uso más el el decir oye esto es a lo que juegan tus hijos o a lo que juegan tus nietos depende del interlocutor que tenga delante que para ellos son prescriptores porque son prescriptores de las nuevas tendencias ellos no hablan con chavales de 15 años ellos ven que su nieto juega a algo entonces ese es el sistema que yo utilizo pero eso es una autoridad aunque ellos son los prescriptores eso es simpatía eso es similitud exacto yo lo que hago es tu familia juega a esto así que escúchame exacto 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 pero para reforzar mi posición usando cualquier otro principio porque me es muy difícil autoridad no sirve para absolutamente nada porque no entienden el sector ni les interesa casi ninguno de los otros escasez es el único que puedo utilizar porque digo oye si no lo hago contigo tengo 7 marcas que ahora mismo están deseando hacerlo simplemente es que me gustas tu proyecto porque esto que es mentira pero es es lo que es hombre yo yo invito a que a que seáis sinceros y honestos cuando negociéis también ya lo dije antes que la ética aquí es de cada uno pero tú fíjate una cosa tú tienes un montón de autoridad en el momento en el que tu influencer es famoso para empezar luego tienes autoridad y prueba social en las otras marcas que trabajan con tu influencer luego tienes escasez en que haya otra gente interesada en trabajar con tu influencer y que se pueden llevar ese tiempo porque si tienes cuenta tu influencer podrá tener un número limitado de campañas que es verdad de hecho fijar una cosa es paradójico yo doy dos días de consulta a la semana yo tengo gente cogiéndome hora en septiembre que en realidad no es muy racional porque si tú ves que un psicólogo tiene las horas llenas pero claro yo he observado que cuanto más pacientes tengo más pacientes vienen cuanto más pacientes tengo más pacientes vienen parte del tema es el hecho de mirar la agenda online y decir hostia puta es que no hay no hay hora hasta septiembre pues este tiene que ser bueno a ver que lo soy pero que pobre que pues ya voy a contar pero que pero que daros cuenta que eso es un factor añadido entonces la gente se apunta en septiembre con la idea de si se queda una hora libre antes acceder a ella estos principios son omnipresentes están en todas partes por eso son tan útiles más preguntas más preguntitas bueno sí lo que dice José Bellido dice los principios pueden variar de acuerdo con la edad no lo que varía es el objeto es lo que te decía antes por ejemplo el principio de autoridad con los niños y con los adolescentes funciona igual que con los adultos lo que pasa es que sus figuras de autoridad son otras o sea la diferencia está en que tú por ejemplo a un científico lo puedes considerar una fuente respetable y el adolescente del científico suda un kilo porque no entiende lo que es el científico pero si un influencer que él respeta viene y dice lo mismo que el científico entonces sí le hace caso a ver ¿quién no ha vivido esto? yo soy psicólogo y a mí mi madre no me hace ni puto caso cuando yo le hablo de es que tengo ansiedad Ramón pues mamá puedes probar a hacer esto y suda de mi cara pero sale cualquier mamarracho en el programa de María Teresa Campos y dice cualquier gilipollez y me dice mi madre oye Ramón para la ansiedad es bueno beber orina no mamá no bebas orina ¿entendéis? ¿por qué? porque yo no tengo autoridad con mi madre aunque yo soy psicólogo ¿por qué? porque me limpia el culo no puedes tener autoridad sobre alguien que te limpia el culo nunca la autoridad es una cosa muy particular que depende mucho de la edad del contexto de todas estas cosas más preguntitas ¿alguna más? ¿no? no parece que no hay más ¿a la de una? ¿a la de dos? sí dice Sonia Ramón hola yo soy Sonia yo es que estoy muy enfocada con lo de las entrevistas de trabajo porque además lo que te dice es que nunca me puedes saber desde una posición de inferioridad pero a lo mejor yo no puedo ocultar que es un trabajo que realmente quiero entonces siempre se lo contestan muy rápido a los que me preguntan o si te lo ofrecemos lo coges por supuesto o no sé como ocultar eso o la desesperación por realmente tener ese trabajo a ver las chicas sabéis perfectamente que la desesperación es justo lo contrario de atractivo sí entonces una forma sencilla de hacerlo es por ejemplo preguntar ¿cuánto tiempo tengo para pensármelo? ya está vale ¿te puedo decir algo mañana? y al día siguiente va y le dices sí pero ya está pero tómate aunque sea pregúntale claro ojo ellos te pueden presionar y diciéndote no tienes que decírmelo ahora porque tengo otro candidato y no sé qué pues chica entonces ya si estás muy interesada en coger el trabajo pues cógelo pero es que en general para la vida en general suele ser buena idea pedirte para ti mismo 24 horas y darle una pensada antes de decirle que sí a nada en general pero yo normalmente por ejemplo a los clientes les presiono dicenles que tienen dos semanas pero cuando estoy cerrando el trato con ellos una de las cosas que les digo es mira yo te dejo la propuesta y te llamo mañana no quiero que se sientan presionados ahora a hora en plan quiero que se sientan presionados en medio plazo es decir tienes dos semanas en dos semanas te va a subir el precio pero no me tienes que contestar hoy contéstame mañana mañana todavía hay tiempo ¿ves lo que te quiero decir? sí duro suave duro suave pues lo mismo pregúntale ah bueno pues ¿qué tiempo tendría para pensármelo? ¿estoy considerando otra oferta? ¿te puedo decir algo mañana? ya está claro es que normalmente te preguntan si te ofrecemos el puesto ¿lo cogerías? y claro yo en el momento digo sí por supuesto cuando a lo mejor no es verdad porque estoy no sé o puede ser verdad no sé a mí es que además ese tipo de pregunta me parece un vacile vamos pero es pleno a mí me dicen eso si te ofrecemos el puesto lo cogería y yo le hago un calvo que flipa o sea a lo mejor también será que como soy autónomo desde hace muchos años yo ya no busco trabajo ni me acuerdo pero no yo les diría bueno estoy considerando otra oferta me interesa mucho pero si me diérais 24 horas para pensarlo os lo diría vale o sea que te tienes que hacer un poco de rogar aunque no quieras vale es que esto es como todo es lo que os contaba antes del ejemplo de la joyería las joyas que no se podían vender a 60 se vendían a 120 anunciando que eran las últimas ocasiones las últimas oportunidades y la gente pagaba el doble por unas joyas que valían X ¿por qué? porque si es escaso es valioso si hay poco lo queremos si es limitado lo queremos si yo sé que te tengo cuando quiera para el trabajo pues bueno siempre puedo por ejemplo esperar a ver si aparece alguien que me guste más claro si no te das tú ese valor no te lo van a dar exacto no vayáis nunca con la gorrilla a negociar vosotros sois los iguales del cliente no sois superiores incluso aunque vosotros sois los expertos fijaros cuando eres consultor tú eres el experto o sea tú podrías ir sacarte la chorra delante del cliente y decirle mira aquí el experto soy yo porque para eso me estás contratando y tal eso no es buena idea tú tienes que demostrarle al cliente que a ti te interesa trabajar con él porque te interesa cobrar y porque te interesa colaborar con él y tal y que a él le interesa colaborar contigo pero de iguales esa es la misma razón por la que tú ni ofreces ni aceptas condiciones abusivas precisamente porque tú eres el igual del cliente tú estás en un plano de igualdad tú me interesas yo te intereso hablemos nunca yo necesito el trabajo y tú me lo vas a dar o gran señor o yo soy el mega experto mire de silla da gracias por contratarme pero entonces posiblemente no te contrate ¿vale? más preguntas perdón yo iba a añadir ¿están usando con ese tipo de preguntas de si coges el trabajo? o sea eso ¿aceptaría este trabajo el principio de consistencia? efectivamente efectivamente y el principio de escasez fíjate que te están poniendo en la mente imagínate que te lo ofrezco ya eso ya suena a oferta limitada ¿te das cuenta? o sea ya estás como implicando que si te lo ofrezco ahora lo coges rollo uy 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 que se me escapa me lo va a dar me lo va a dar me lo va a dar eso es un a mí me parece muy sucio eso yo no lo haría cuando yo he hecho entrevistas de selección yo nunca he utilizado ese tipo de estrategias más preguntitas más preguntas más preguntas a la una más preguntas a las dos más preguntas a las tres pues pim 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 pues nada gente ha sido un placer gracias por estar ahí por vuestra paciencia gracias a los que habéis puesto la cámara y he podido veros las caras he estado muy guapo y nada si tenéis más dudas o más preguntas pues le podéis poner un mail a Oscar y me las hará llegar también tengo un blog que se llama sesgo de confirmación que ahora se convertirá en página web y tal por si queréis dejar alguna hacer alguna pregunta por ahí en un formulario de contacto podéis dejar comentarios en las ventrales lo que sea estoy en Twitter y en Instagram y en mierda recta también y bueno pues espero que os haya sido muy útil echadle un vistazo a los libros que muy amablemente nuestro compañero a ver ¿cómo se llamaba el buen compañero? no he sido yo Luis guapo te invito a una caña Luis ha dejado en la en el chat ¿vale? y nada si os puedo ayudar en alguna otra cosa pues no tenéis más que contactar conmigo ¿vale? chao preciosos un abrazo Ramón muchas gracias un abrazo Pablo nos vemos hasta luego hasta luego gracias adiós gracias la semana que viene tenemos el último meetup de la serie de tu mochila de destrezas con comunicación para convencer y vencer ¿vale? que se ha tenido que ir Oscar pues nada muchas gracias por asistir y hasta la próxima muchas gracias hasta luego hasta luego gracias gracias